El nivel de reservas en la capital cordobesa es del 70% en esta Semana Santa, superior al año pasado. Desde la Secretaría de Turismo manifestaron que hay muchas actividades para aquellos que eligen a la capital de Córdoba como un punto para descansar. Bueno, hay muchas opciones y alternativas de propuestas por la Dirección de Turismo de la Municipalidad. A partir del martes ya tenemos el clásico circuito histórico, por la mañana, desde las 10 de la mañana y a las 16 horas. El miércoles tenemos los pasos de Francisco acá cuando fue seminarista en la ciudad, así que los esperamos en la Manzana Jesuítica a las 10 de la mañana. El jueves tenemos el clásico circuito interreligioso, también una propuesta muy linda para todos los que quieren adentrarse en otros cultos de la religión del mundo, ¿no? Realmente muy importante, en un marco de 7 cuadras pueden visitar distintos templos de la ciudad, ¿no? Por la tarde, el jueves, tenemos también la visita que nos recuerda a todos los pasos del curas gaucho, del santo brochero, ¿no? Realmente para nosotros es muy linda esa visita. Y bueno, viernes y sábado tenemos los clásicos ascensos al campanario de la Catedral, también que dan un marco muy importante para ver las ciudades de esa altura, ¿no? Gracias.